con el tiempo, desde su etapa más rústica en la primera edición de Palmares 1977 hasta la última en San José 2016. Ese cambio en el tiempo ha tenido sus razones. Conforme fue evolucionando el programa de Juegos Nacionales y fue también asumiendo las comunidades de la organización de la misma, pues las medallas fueron cambiando. Y como dice usted, esas medallas fueron diseñadas por cada una de esas comunidades. Por ejemplo, las medallas de Pérez Celedón, las medallas de Limón, la misma medalla de Liberia, que la medalla de Liberia es en madera, con un dibujo del árbol de Guanacaste. Y también tenemos la medalla de Cartago, que en una está la campana de las ruinas de Cartago, en la otra es una medalla como de un material especial, como de yeso, que se hizo para la primera edición de Cartago, muy linda. Pues evidentemente Costa Rica de antes era, las cosas se veían bastante distintas y por eso se hacían medallas, yo creo, mucho más rústicas, ¿verdad? No existía la tecnología de ahora también, ¿verdad? Que es un tema importante, la evolución tecnológica para el deporte ha sido súper importante. Y yo creo que también es un tema de dejar un legado, ¿verdad? Mucha gente siempre ha querido dejar un legado en la historia, sobre todo quienes han sido sede de los Juegos, ¿verdad? Han aprovechado ese espacio de deporte para poder dejar un legado en su cantón, en su región. Y la medalla es uno de los souvenirs, digamos, adicionales, que quien organizaba una serie de Juegos, quería dejarle al atleta que participaba. Claramente ahora la concepción de Juegos Nacionales ha variado mucho. Deportivamente tenemos participación de atletas con un nivel deportivo bastante más alto. Creo que al haber atletas con ese nivel deportivo, tenemos que premiarlos con una medalla que refleje ese esfuerzo. La evolución en los Juegos Deportivos Nacionales no ha pasado en vano. Las medallas, pero también los reglamentos y el mismo sentido de competencia ha variado con los años. Antes, cuando la participación era más recreativa, el lopaje no era un tema. Ahora cuando hay deporte de alto rendimiento en el medio, tenemos que poner el lopaje como un tema a tratar. Yo creo que, sin duda alguna, la concepción de los Juegos ha venido siendo la misma. La participación masiva de atletas. Sin embargo, en la práctica tenemos atletas de alto nivel participando, que hacen el mayor de sus esfuerzos y entrenan sistemáticamente para lograr mejorar sus marcas y reflejarlo no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional después. Hay muchos ejemplos de atletas que han pasado por este programa y que después, inmediatamente después, terminan siendo atletas destacados. Entonces yo creo que con la normativa no nos queda más que irla amoldando a lo que el atleta mismo necesita para poder participar en la mejor de las condiciones. Hoy los Juegos Nacionales convocan cerca de 5.000 atletas en cada edición en su etapa final. Muchos de ellos han logrado dar el salto al profesionalismo. Leonardo Chacón, Gabriel Latraña, Hanna Gabriel, Gerald Drummond, Neri Urenes, Oscar Ramírez, Natalia Alfaro, David Jiménez, Ana María Porras, Susan Piedra, Shirley Cruz y muchos más, experimentaron colocarse una medalla de Juegos Nacionales, primero para luego representar al país y luego colocarse una medalla de campeones del mundo en sus respectivas disciplinas. Esta Costa Rica de los años 70, frágil y de cambios, pero que vio crecer un proyecto llamado Juegos Deportivos Nacionales hace tanto tiempo, es hoy una realidad en estas instancias. El sueño de William Corrales se convirtió con el tiempo en la fiesta deportiva de la juventud costarricense. Juegos Deportivos Nacionales